Llegamos al jueves y eso significa que la cartelera de estrenos cinematográficos de Cinear se renueva y esta semana se estrenan dos ficciones. Al tercer día, dirigida por Daniel de la Vega y Sector VIP, a cargo de Eduardo Pinto. Ambos films se emitirán este jueves y sábado en el canal Cine.ar TV, el primero a las 20 y el segundo a las 22. Además, desde este viernes estarán disponibles de forma gratuita durante una semana en la plataforma Cine.ar Play. Al tercer día es una película de suspenso que cuenta con las actuaciones protagónicas de Modo Anguileri, Gerardo Romano, Lautaro Delgado Tim Rupp, Osvaldo Santoro y Diego Cremonesi y con la participación especial de Osmar Núñez. La historia comienza con el viaje de Cecilia y su hijo. Al tercer día, la mujer es encontrada deambulando sola sin recordar lo que pasó durante ese tiempo. En medio de la desesperada búsqueda de su hijo, se ve envuelta en una cacería brutal llevada a cabo por un hombre peligroso. ¿Pasó? ¿Y dónde está? Bueno, quiero que te relajes y que solo oigas mi voz. Voy a contar hasta tres y vas a volver en el tiempo. Al tercer día. Duermas de pequeño Yo lo seguiré Y cuando despierte Todo va a estar bien ¡Partir! Con la luz del sol Por otro lado, tenemos Sector VIP, que es un drama policial que cuenta con las actuaciones protagónicas de Luis Matín, Martina Krasinski y Joaquín Berthold. El relato sigue a tres personajes, una chica que llega a la ciudad para trabajar como bailarina, un empresario de RPP que se transforma en su manager y un periodista en descenso que busca la noticia que lo catapulte. Ellos confluyen en el Sector VIP, un lugar donde conviven la trata de personas, las fake news y las transgresiones de poder. Si querés ser una figura mediática, tenés que vivir en un lugar como la gente. Hoy empieza una nueva vida para vos. El programa de hoy fue una patada en las pelotas, Santos. ¿En qué la cagamos, Gustavo? Hace cinco años teníamos un programa bárbaro. ¿Esto es verdad? Está todo chequeado. Acá están hasta las pelotas el jefe de gabinete. Vamos a tener que conseguir temas nuevos, ¿eh? En general, polémica, eso es lo que garpa ahora. ¿Dónde es polémica? ¿Puterío? Polémica. Cabe recordar que las proyecciones de los largometrajes forman parte de las iniciativas tomadas por el INCAP para disminuir el impacto de la pandemia por el COVID-19 en el sector audiovisual.